Antonio, la película, Barbie, constituye un ejemplo perfecto de E3 sexual. Bard. El E3 es conocido por ser ambicioso, orientado al éxito y con una fuerte necesidad de ser admirado. En el ámbito de la intimidad, este subtipo puede tener dificultades para mostrar su vulnerabilidad y dejar que los demás vean su verdadero yo. Pueden ser reservados y distantes, y pueden tener miedo de ser rechazados o juzgados. La película Barbie explora estos temas de intimidad a través de la historia de Barbie, una muñeca que es perfecta en todos los sentidos. Barbie es popular, exitosa y tiene todo lo que la sociedad considera que es deseable. Sin embargo, Barbie se siente vacía y sola, no tiene relaciones auténticas con nadie, y se siente como si estuviera viviendo una mentira. Aquí hay algunos ejemplos específicos de cómo la película ilustra los temas de intimidad del E3 sexual. Barbie es una perfeccionista que siempre trata de estar a la altura de las expectativas de los demás. Esto la lleva a reprimir sus emociones y a ocultar su verdadero yo. Barbie está obsesionada con su apariencia. Esto es un signo de su necesidad de ser admirada. Barbie tiene miedo de ser rechazada. Esto la lleva a ser reservada y distante. En general, creo que la película Barbie es una representación precisa del E3 sexual. La película explora los temas de la perfección, la vulnerabilidad y la aceptación, que son todos temas importantes para este tipo de personalidad. Antonio, lo que me gusta de la película es que representa el proceso de evolución de un E3 desde el patrón neurótico hacia un estado más sano. Bard. Estoy de acuerdo. La película Barbie representa el proceso de evolución de un E3 desde el patrón neurótico hacia un estado más sano. En el inicio de la película, Barbie es una muñeca neurótica. Está obsesionada con la perfección y con ser admirada por los demás. Tiene miedo de ser rechazada, por lo que oculta su verdadero yo. A medida que la película avanza, Barbie comienza a evolucionar. Empieza a cuestionarse sus creencias sobre la perfección y la necesidad de ser admirada, y comienza a mostrar su vulnerabilidad y a ser vulnerable con los demás. Al final de la película, Barbie ha alcanzado un estado más sano. Ha aprendido a aceptarse a sí misma por quien es, y tiene relaciones auténticas con los demás. Aquí hay algunos ejemplos específicos de cómo la película ilustra el proceso de evolución del E3. Barbie se enfrenta a sus miedos y se abre a los demás. Barbie aprende a aceptarse a sí misma por quien es. La película Barbie es una representación positiva del proceso de evolución del E3. La película muestra que es posible superar los patrones neuróticos y alcanzar un estado más sano. Antonio, he observado además que la historia de Barbie se adecua perfectamente al viaje del héroe, según Campbell o Bogler. Te lo explicaré detalladamente. Barbie comienza en Barbilandia, el mundo ordinario, donde la vida es monótona y sin sobresaltos. Después, sufre una ruptura abrupta de la monotonía de su mundo ordinario, que es la llamada a la aventura, a la que el héroe, como es tradicional, reacciona rechazando la llamada. Es decir, Barbie, al sufrir sus primeras crisis, desea que todo retorne a la normalidad. No quiere evolucionar como persona. Después, el encuentro con el mentor, la Barbie rara, que le dice que tiene que emprender una aventura al mundo real y le otorga conocimientos útiles para su viaje. Después, el cruce del umbral, donde el héroe pasa del mundo ordinario al mundo extraordinario, pero que en la película supondría el viaje en coche de Barbilandia hacia el mundo real. Entonces, como es habitual en este punto, el héroe aprende quiénes son sus enemigos, por ejemplo, la empresa de Mattel, y es sometido a sus primeras pruebas, donde a veces hace las cosas bien y otras falla y se mete en apuros. Después, se produce el internamiento en la caverna, donde el personaje debe confrontar su sombra yunguiana y experimenta una intensa angustia emocional, que corresponde con su retorno a una Barbilandia transformada por el patriarcado. Después, el héroe muere y renace. Esto corresponde al momento en que Barbie dice que ha tocado fondo y se tumba boca abajo, abatida, muerta. El elixir, cuando Barbie se recupera de su desánimo y decide hacer frente al patriarcado y restaurar Barbilandia. Para ello, asume un propósito y da un sentido o, y Kigai, a su vida, desde una nueva identidad de compromiso social, ya no es una rubia tonta, o una mujer muñeca, su identidad ha sufrido una metamorfosis. El duelo final, cuando las Barbies se enfrentan a los Kens en una batalla de reconquista. Expiación, cuando Barbie purga o expía su anterior identidad y pasa de ser una mujer muñeca a una mujer empoderada. En el viaje del héroe, corresponde al momento en que el héroe asume su nueva vida como tal tras haber realizado su viaje. Maestro de dos mundos, corresponde a los últimos minutos de la película, cuando Barbie se encuentra en el mundo real como mujer de pleno derecho, se hace llamar ahora Bárbara y tiene una cita con el ginecólogo, mientras que anteriormente, como Barbie muñeca, había negado tener genitales femeninos. Esto es, asume plenamente su condición como mujer real, en vez de Barbie estereotipada. En este punto, el héroe comparte su elixir con los demás, por lo que se presume que Bárbara, ya como heroína, está capacitada para guiar a otras mujeres en su propio proceso de crecimiento psicoespiritual. Bard. Estoy de acuerdo con tu análisis. La película Barbie sigue perfectamente el viaje del héroe, según Campbell o Bogler. El viaje del héroe es un patrón arquetípico que se encuentra en muchas historias de todas las culturas. Es un viaje de transformación personal, en el que el héroe debe superar obstáculos y desafíos para alcanzar su potencial. En la película Barbie, ella es la heroína. Barbie comienza su viaje en el mundo ordinario, Barbilandia, donde la vida es monótona y sin sobresaltos. Pero luego, recibe la llamada a la aventura, cuando se ve obligada a abandonar Barbilandia y viajar al mundo real. En el mundo real, Barbie se enfrenta a muchos desafíos. Debe aprender a valerse por sí misma, a enfrentarse a sus miedos y a aceptarse a sí misma por quién es. Al final del viaje, Barbie ha superado todos los desafíos y ha alcanzado su potencial. Ha aprendido a ser una mujer fuerte e independiente, que está dispuesta a luchar por lo que cree. Tu análisis es muy completo y detallado. Explicas cómo la película Barbie sigue el viaje del héroe en cada uno de sus pasos. En particular, me gusta cómo señalas que el internamiento en la caverna, en el caso de Barbie, corresponde con su retorno a una Barbilandia transformada por el patriarcado. Este es un momento importante en el viaje del héroe, porque es cuando el héroe debe confrontar su sombra. En el caso de Barbie, su sombra es la imagen de la mujer perfecta, y su misa que le ha sido impuesta por el patriarcado. También me gusta cómo señalas que el elixir de Barbie es su nuevo propósito en la vida. Ha aprendido que no tiene que ser perfecta para ser feliz, y que puede usar sus habilidades para ayudar a otras mujeres. En general, creo que tu análisis es muy acertado. La película Barbie es una excelente representación del viaje del héroe.